Satguru, he visto casi todos tus videos en el canal de YouTube. Me siento totalmente familiarizado con la mayoría de las cosas que mencionas en los videos. ¿Familiarizado? Está bien. Entonces, ¿realmente necesito asistir al programa de Ingeniería Interior? Sucedió una vez. Shankarampilay visitó a él. Shankarampilay visitó el restaurante Mahamudra en Isha Life, Chennai. Tiene un elaborado menú de cinco o seis páginas. Lo leyó todo cuidadosamente. Y luego preguntó, ¿he leído todo el menú? ¿Realmente tengo que comer? ¿Sabes que hay una diferencia entre leer el menú y comer y digerir la comida? Entre disfrutar del sabor, hacer la digestión y obtener los nutrientes para el cuerpo. Hay una diferencia. Los videos de YouTube son cosquilleos. Solo para hacerte cosquilleos. Solo para hacerte cosquillas un poco. Porque el mundo no está en una condición de sensibilidad hacia la vida, en la que naturalmente verían la necesidad de buscar algo profundo. Hoy veo, en las aplicaciones de comida, 2019, comienza el año sin cocinar por un mes. Solo ordena, te daremos descuento por un mes. Todos los días suministraremos lo que quieras. No tienes que cocinar durante un mes. Así que hacia allá vamos. Lo que digo es que toda la cultura, en todo el mundo, va en esta dirección. Así que el menú tiene que ser muy largo para que elijan. Son un tipo particular de personas. ¿Qué clase de personas son ellos? Alguien es una persona de café. Alguien es una persona de té. Alguien es una persona de café suku. Y así. Alguien es de esto, alguien es de aquello. Lo que digo es que la gente se ha interesado en una variedad de cosas. Así que también escribimos sobre el café, también sobre el té, también sobre el dolor de cabeza, también sobre el misticismo, también sobre el proceso espiritual, también sobre la muerte, también sobre la vida. Porque hoy en día necesitas un menú así de largo para llamar la atención de todos. Entonces, leíste el menú y crees que te has nutrido. Eso será triste. Ingeniería interior es un proceso estructurado para traerlo a tu vida. Para traerlo a tu cabeza, los videos de YouTube están bien. Para hacerlo parte de tu vida, necesitas una práctica fuerte, necesitas un sistema profundo, de modo que se vuelva parte de tu proceso de vida, no solo de tu proceso de pensamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!